Hace muchos días que no veo a Inés Siempre en los conciertos se ponía a bailar Le llegó un chisme de la pobre Inés Que está recluida en un hospital Se nos puso hasta atrás en una glorieta Se tepó hasta el ángel y con él quiso volar Hasta el cielo Hasta el cielo Inés no tiene la culpa de hablar de A una pared No tiene la culpa de hacer el amor No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de mi No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés No tiene la culpa de hablar de la pobre Inés